Hey, ¿qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y en este vídeo te voy a enseñar a usar la trampa de convergencia, así que vamos al lío. Para ahorrarte un dinero en tarjetas de Playstation Network, Xbox, Nintendo y ofertas de hasta el 90% de descuento en Steam Instant Gaming, tenéis el enlace en la descripción. Bien, ¿qué es la trampa de convergencia? Pues la trampa de convergencia es como una especie de pararrayos que se coloca dentro de la tormenta y esta te va generando recursos automáticamente, lo que viene siendo el autofarmeo. Para poder aprenderla tenemos que ir a uno de los altares de ley que hay por el mapa y aprender la tablilla, donde aprendes el banco de investigación. Te dejaré un vídeo por aquí arriba por si no lo has visto, ya que con ese banco puedes aprender armas legendarias. Una vez aprendido, podemos hacer la trampa en el inventario. Necesitamos 200 ladrillos, 50 refuerzos de hierro, 25 de cristal y 10 bases alquímicas. No es muy complicado, son materiales de primer nivel. Vale, y ahora cuando la tengas construida, tenemos que colocarla dentro de la tormenta. Y obviamente hay que colocarla cuando no esté la tormenta activa, ya que si la tormenta está activa, no puedes construir. Si nos alejamos mucho de la tormenta, pues no te dejará construirlo tampoco, demasiado lejos de la tormenta. Pues bien, una vez puesta, debemos protegerla, ya que la torre, por supuesto, nos la intentarán destruir. Esto viene muy muy bien para cuando estás jugando un jugador, ya que viene siendo lo que es el autofarmeo. Bueno, se farmea automáticamente las cositas y para ello tienes que poner dentro el combustible. ¿Y cuál es el combustible? Pues el eldario desgastado, en forma de gema. Lo pones aquí y le das al play y se pone aquí. 100 gemitas, pues da más o menos para media hora. Y ahora solamente tenemos que esperar a que venga la tormenta y, por supuesto, protegerla. Vale, pues una vez que esté la tormenta activa, empezarán a caer rayos en la trampa de convergencia. Y cada rayo que caiga, pues dará recursos. Ahí tenemos ha caído un rayito. Y poco a poco se va autofarmeando las cositas de aquí. Otra cosa a tener en cuenta es que cada vez que cae un rayo, le quita uno de vida a la trampa. Así que tenemos 5.000 rayos que pueden caer dentro de esta trampa en forma de pararrayos. Aquí, como en esta trampa no he puesto las gemas del Darium, pues no está farmeando nada. Otra cosita también a tener en cuenta es que si tú colocas una trampa de convergencia, aparece en el mapa. Si se fijan aquí, aparece y esto lo ven los jugadores. Te lo pueden robar, así que tienes que protegerla en lo que caen los rayos. Ya sea con una estructura o estando tú mismo por aquí y matando a los que vayan llegando. Así que autofarmea las cositas, sobre todo esto viene muy bien para el modo de un jugador. Pues muy bien, espero que hayas aprendido algo. Si es así, déjate un buen like. Suscríbete si no estás suscrito para más contenido de esta isla de Zipta. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.